Internacional Argentina. El padre Miguel Ángel Fuentes publica un libro para defender la fe de la Iglesia sobre el matrimonio. El padre Miguel Ángel Fuentes ha publicado un nuevo libro, Salvar el matrimonio o hundir la civilización, aportes para el sínodo de la familia. El sacerdote argentino analiza y refuta desde el magisterio las tesis del cardenal Cásper y advierte que uno de los peligros a los que se enfrenta la Iglesia en el próximo sínodo son los troyanos que querrán dejar aquellos heterodoxos que saben que no pueden lograr la victoria en esta ocasión. El padre Miguel Ángel Fuentes es sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, doctor en teología moral con especialidad en matrimonio y familia por el Instituto Giovanni Paolo II de la Universidad de Letrán en Roma. Tiene 30 años de sacerdocio y es actualmente profesor de teología moral, ética y otros cursos en la casa de formación que su instituto tiene en Argentina, además de dictar cursos de formación teológica para sacerdotes en diversas partes del mundo. Es autor de unos 20 libros, tres de ellos sobre el matrimonio, los hizo varón y mujer, matrimonio cristiano, natalidad y anticoncepción y el último, salvar el matrimonio o hundir la civilización, aportes para el sínodo de la familia.